Cuando una pareja se separa, el universo a su alrededor y en su interior explosiona. Y si esa pareja no tiene hijos, ni un motivo aparente para terminar su relación, entonces nos empezamos a preguntar por qué. Y pensamos en qué ocurre con las parejas contemporáneas, con la mujer, el hombre, los niños, la familia. Es aquello sobre lo que nos interroga Patricio Prón en su novela Mañana Tendremos Otros Nombres, premio Alfaguara 2019, en una trama que nos atrapa mucho más que subiese historias de amores imposibles, de traiciones terribles, secretos ocultos. Es mucho peor, interpela a cualquiera que esté parado hoy en este planeta y esté viviendo los cambios vertiginosos en que estamos involucrados, querámoslos o no, y que nos tiene sumidos en una incertidumbre imposible de soslayar. Patricio Prón, argentino, residente en Madrid, es uno de los nombres relevantes en la literatura hispanoamericana actual, con más de una docena de premiados títulos, entre relatos, ensayos y novelas, que han sido traducidos a varios idiomas. Por eso es un inmenso honor que esté con nosotros en Delfín del Mundo de Bío TV y Bío TV, junto a Marco Antonio Laparra y María José Nadia. Bío Bío TV y Universidad Finisterra presentan Delfín del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen a la Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. En algunos minutos caería el sol y ellos tendrían que disponerse a cambiar de actividad o a continuar leyendo en otro sitio, tal vez en el dormitorio. Pero entonces una sombra cruzó la ventana y se estrelló contra el extremo opuesto de la habitación, areteando nerviosamente. Él se puso de pie. A ella el libro se le cayó de las manos. El intruso no encontraba la salida. No era un pájaro grande. No pudo reconocer de qué especie se trataba y después sólo recordaría que tenía un plumaje claro de un color impreciso, como el de un bollo dulce cubierto de polvo. Pero soltaba un chillido agudo y angustioso mientras rebotaba contra las paredes de la sala, perdiendo pequeñas plumas y rompiendo objetos. En un momento cayó en el fregadero de la cocina y se quedó allí por un instante. Ella no sabía si por qué sus patas resbalaban sobre la superficie metálica o por qué se creía salvo en la pila. Pero él no tuvo tiempo de acercársele. De inmediato el pájaro retomó el vuelo y se estrelló contra una lámpara y a continuación contra la estantería con los libros. Ella esperaba que el reclamo de la ventana abierta fuera evidente y le permitiese abandonar la sala. Pero el pájaro parecía haberse vuelto ciego a la luz. En su desesperación había violencia así como orgullo y fuerza, un corazón que martillaba con pequeños golpes y se proponía destruirlo todo. Era necesario hacer algo, pensaba ella, pero él no se movía de su sitio y ella estaba paralizada. Si hubiera podido hablar, si no hubiese tenido la impresión de que debía de hacerlo en una lengua extranjera y que no conocía, ella le hubiera advertido de que estaba bloqueando la salida, que el pájaro nunca se acercaría a la ventana mientras él estuviera frente a ella, cortándole el paso. Pero no dijo nada y él no atinó a moverse hasta que el pájaro golpeó por última vez contra una de las paredes y cayó al suelo. Qué feroz metáfora de Patricio Prono y mañana tendremos otros nombres. Bienvenido al programa, Patricio. Muchas gracias. Bienvenido a Chile. Vienes de Montevideo, por lo menos, no de Madrid. Eso, eso es un viaje más corto. No es un viaje más corto, pero vienes con muchas entrevistas en el cuerpo también. Y aquí hay un pájaro, un pájaro encerrado, ¿no? Un pájaro que no sale. Esta imagen de esta pareja desconcertada con esto que lo ha invadido, ¿no? Sí, sí. Pensaba cuando escribía el libro qué tipo de escena podía concebir para dar cuenta del hecho de que estos personajes que se quieren y que tienen una relación de pareja desde hace algún tiempo en realidad se sienten un poco atrapados en esa relación. Creo que todas las parejas que tienen de larga duración, quiero decir, todas aquellas personas que están en una relación durante algún tiempo, se preguntan si no hay algo más para ellos, si no había algo más, si no están perdiendo algunas oportunidades por el hecho de estar en pareja. Esto no quita que amen a las personas que los acompañan, pero se preguntan si hay algo más. Y creo que esto es también lo que le pasa a los personajes. Quizás la única diferencia entre los personajes y nosotros es que ellos tienen la oportunidad, se otorgan la licencia de pensar en cuestiones acerca de las cuales nosotros no pensamos muy a menudo. Es la historia de una separación, una separación y una cantidad de ires y venires respecto a las preguntas sobre el amor después del Tinder, digamos. El amor en tiempos post-redes sociales, el post-capitalismo, el enfrentamiento del deseo, el capital, una relectura Max Freud en más redes sociales, en un cóctel. Y toda la precariedad además que rodea en términos laborales, en términos de todo. Claro, la precariedad de los trabajos. Esto de ser escritor, de estar conectado con el mundo de los libros. Hay muchísimas preguntas sobre, aparte la filología y la entomología, digamos, que está visitando el material. Incluso de magníficas historias, diría yo, magníficas porque no son mías, magníficas historias reales de la sexualidad, de los insectos que desafían la biología y que desafían lo que a menudo creemos que está determinado por nuestra biología en la forma de relacionarnos sentimental y sexualmente. Uno de los alicientes para escribir la novela fue precisamente constatar que nos encontramos en un momento de transición de un régimen moral a otro y que en ese contexto se volvía muy difícil escribir acerca de la experiencia amorosa. Entre otras cosas, porque ya no hay solamente una opción, sino afortunadamente muchas. Pero era precisamente esa dificultad la que hacía, me parece a mí, más interesante escribir esta novela, si además la novela podía reflexionar acerca de ese estado de incertidumbre en el que vivimos ahora. Que eso es. Y bueno, como se describe aquí, es la autopsia de una ruptura amorosa que va más allá del amor, la escribe aquí en la Contratap, el jurado que dio el premio Alfaguara Novela 2019. Tú, de alguna manera, dices que cuando construyes esta novela, además se llaman ella y él con una intención, en el fondo, es decir, no se me da esto de hablar de mis experiencias. O sea, hay escritores que sí, no se me da. Entonces, ahí está como recogida todas las observaciones que hacen los escritores. Y por eso es que a uno le resulta tan real. Lo tiene situado acá, ocurre esta pareja en Madrid, ella es arquitecto, él es escritor, tienen sus respectivas amistades de trabajo, etcétera, familias más o menos distantes. Bueno, como todos los seres humanos en el mundo, básicamente eso es. Y además, como decía yo al comienzo, es como inexplicable, ¿por qué se separan? ¿Por qué se separan? Llegan cinco años, ellos dicen sí, se aman, pero de pronto ella toma la decisión. No estoy haciendo spoiler porque eso sale al comienzo. Exacto. Arranca así. Sí, esos personajes sencillamente tienen, diría yo, una inquietud o un deseo de ver más allá de la que constituye su pareja y esa pareja de cinco años. Y es precisamente esa escena del pájaro, uno de cuyos fragmentos leía Marco Antonio, la que lleva a que aquellos se den cuenta que están en algún sentido atrapados. Y tiene la enorme generosidad, esta es una generosidad, digamoslo así, poco frecuente en la vida real, de darse a sí mismos y darse al otro la oportunidad de vivir aquello que creen que no iban a vivir. Ahora bien, tras esos cinco años de pareja en el que no han pensado mucho acerca de qué sucedía fuera de su pareja, como casi todas las personas que están enamoradas una de otra, llegan, contemplan un paisaje, las relaciones amorosas, que en esos cinco años, que es realmente muy poco tiempo, si lo pensamos, han cambiado por completo. Las transformaciones que se producían habitualmente en el contexto de, digamos, el tránsito de una generación a otra, se producen ahora en el transcurso de apenas cuatro o cinco años y aunque implican, o menos incluso, y aunque implican desarrollos muy, muy positivos, generan una cierta incertidumbre. La ventaja y lo que caracteriza a estos personajes es que, como dices bien, no tienen nombre, que son en buena medida todos nosotros, lo que los caracteriza, digo, y lo que los distingue del resto de nosotros es que se detienen a pensar en ello y tratan de comprender qué es lo que les está pasando. Claro. Eso es lo singular. Aquí es lo que no hace nadie, ¿no? O sea, como que las parejas, como decía yo al comienzo, rompen por un motivo. Ya. Ocurre algo. Externo. En cambio, esta es un tema interno. Entonces, es la reflexión, yo digo, hay una explosión, es interna. Sí. Bueno, a la hora de escribir la novela, una de las cosas que yo procuraba era no abundar en los tópicos habituales cuando se narra la experiencia amorosa. Increíblemente cuando se narra la experiencia amorosa, los personajes han roto por razones tremendamente importantes, especialmente por la aparición de un tercero, o un cuarto, o un quinto, poco importa. Claro. Y han roto la que es, era la única de las posibilidades que se le ofrecía para configurar el vínculo entre sus afectos y su sexualidad, que es, y esto es bastante notable en el ámbito de la novela contemporánea en español, al menos, siempre hay una, tan solo una solución, que es la de la constitución de una pareja monógama, de larga duración, cuya finalidad implícita o explícita es la reproducción. Mi impresión al leer estos libros era que, en realidad, ese tipo de novelas no estaban dando cuenta de la multiplicidad de formas que se presentan en estos días. Digo, nadie está cuestionando la viabilidad de ese tipo de parejas, que parecen funcionar a muchas personas, pero hay muchas otras en este momento, miles de personas en este momento, explorando otras posibilidades y preguntándose cuestiones de tanta importancia, cómo, qué es el consentimiento, cuál es la seducción, cuáles son los límites y las posibilidades entre la relación entre hombres y mujeres, cuáles son las líneas rojas que no se deben atravesar, es posible que haya una relación de pareja que esté conformada por más de dos personas, es posible que, digamos, no tenga como finalidad la reproducción. Todas estas son preguntas que, en este momento, suponen otras formas de configuración y de armado de las parejas que no estaban siendo contempladas en la literatura en español en este momento. Tú hablabas ahí de cuando dijiste, a veces un tercero hiciste el chiste, o un cuarto o un quinto, poco importa, dijiste, porque realmente hay un momento en que un tercero importa, o es incluido en el Menachatura, o va a crear el conflicto del triángulo, pero un cuarto o un quinto ya poco importa, la diversidad empieza a darle una falta de sentido, al mismo tiempo que genera incertidumbre y ansiedad, porque si es todo posible, y son tantas las alternativas, de pronto se cae en un vacío, ¿no? Sí, se cae. Están los personajes, digamos. Sí, digo, se cae sobre todo en una especie de desvinculación, de una especie de herrancia de la necesidad de apego que no encuentra donde ser expresada, y que en realidad constituye parte de la separación entre prácticas sexuales y sentimentalidad que presiden la forma en que conseguimos estos temas desde hace algunas generaciones. El proyecto de la liberación sexual, que tuvo lugar en la generación precedente, parece haber resuelto unos problemas y haber creado otros, como sucede con casi todas las cosas, y en ese sentido es muy singular observar que, de acuerdo con estadísticas, algunas de las cuales aparecen en el libro y son parte del proceso de documentación que yo llevé a cabo, de acuerdo con estadísticas, digo, ese es un momento en el cual tenemos la posibilidad de tener relaciones íntimas con muchas personas, posiblemente como nunca antes en la historia. Sin embargo, los índices de soledad no dejan de aumentar en la sociedad en la que vivimos. Esta disociación entre una intimidad y una proximidad tan íntima como es posible entre dos personas y la sensación de que en el fondo estamos solos es un tipo de proceso dinámica que genera inconvenientes y posibilidades, pero que en sustancia lleva a que muchas personas acumulen experiencias de muchas índoles, pero añoren algo que les dijeron que no debían añorar, que era la proximidad del otro, la posibilidad de encontrar en el otro no solamente una pareja sexual, sino también un apoyo, un punto de partida para algo. Ahí tú interrogas al psicoanálisis, en su figura de pareja, esto que uno ve ahora en la corriente del psicoanálisis vincular, como de repente ya hay que plantearse de otra manera, todo, qué significa la fidelidad, qué significa el encuentro, qué hablas del apego, hablas de una serie de conceptos psicoanálisis que están en crisis. Y a mí me llama mucho la atención en esto que tiene este libro escrito por un filólogo, pero también por un entomólogo, que va a esto de los insectos que tú referías, pero acentuando el tema del parasitismo, quién es el parásito en la relación, quién se incrusta en el otro y se lo come. Y se convierte el otro en un portador de una relación, digamos. Entonces, continuamente, y eso hay varios casos, digamos, que relatan. Me parece que todos estos casos constituían, primero constituyen la forma en que los personajes tienen para hablar entre ellos acerca de algo que de otra manera no podrían hablar. Que es el cruce entre biología y cultura, digamos. Y después, creo que hay otro aspecto vinculado con el parasitismo que hace referencia, que es el hecho de que quienquiera que haya roto alguna vez en su vida comprueba que tras la ruptura no solamente pierde a la persona que amaba, sino también, o que alguna vez amó, sino también una parte de sí mismo que se ha producido en la relación, no importa cuánto haya durado, una especie de fusión parasitaria, podríamos decirlo, en el marco de la cual uno ya no va a volver a ser nunca quien fue antes. Lo que eras tú cuando estabas al interior de esa duda. Exactamente. Y creo que lo interesante de la experiencia amorosa y que es precisamente aquello que las nuevas tecnologías niegan a la experiencia amorosa, es el descubrimiento de todo aquello que el otro era y que no sabíamos que era y de lo que uno mismo era o es en relación con el otro. Todas estas cosas que no sabíamos que íbamos a pensar y que íbamos a hacer y que han sido suscitadas o que se han producido en el marco de la relación amorosa son cosas que quedan solapadas o son imposibilitadas por unas nuevas tecnologías que han penetrado en el ámbito de la intimidad en el marco de las cuales además las personas determinan de antemano qué van a hacer y cuánto lo van a hacer y en qué orden y dónde y si lo van a hacer por una vez o por varias veces. Hay una especie de contrato verbal que se establece en particular en las aplicaciones para la búsqueda de pareja que en realidad niega la experiencia amorosa como tal niega la posibilidad del descubrimiento y quizás este sea el origen o la razón por la cual para muchas personas esto es muy es muy decepcionante. Pero para muchas personas también es muy liberador. Sí, por supuesto quiero decir este no es un libro moralista No, no, no no ya aparece el lado pero me parece que igual también las vidas virtuales que intersectan con la vida real o que de alguna manera complementan la vida real también le pueden agregar una cierta riqueza y darle posibilidad a gente que tal vez tiene dificultades en relacionarse sin esas como muletas. Sí, sí, este no es un libro moral y yo mismo no creo tener más más certezas más respuestas que preguntas pero creo que estamos en un momento en el cual afortunadamente diría yo una relación sexual una relación sentimental o una relación amorosa puede ser todo aquello que dos adultos se pongan de acuerdo en hacer esto significa que de hecho hay muchas personas a las que funcionan estas aplicaciones de busca de pareja hay muchas personas a las que les funcionan las relaciones poliamorosas hay muchas personas a las que funciona la relación sentimental de largo aliento hay personas a las cuales para mi gran perplejidad les funciona la paternidad o el proyecto de la paternidad y desde luego todo esto es legítimo y perfectamente razonable sin embargo creo que no pensamos mucho en ello o no lo hacemos desde la literatura de ficción que tiene algunas posibilidades de las que carece el ensayo y ese era precisamente o es precisamente el objetivo de esta novela si tu hablas de la enajenación necesaria para poder ser padre digamos enloquecer de un cierto modo pero vamos a hacer una pausa si como en la pausa estamos en la pausa y volvemos un ratito más si 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 eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo centro y fin de nuestras acciones si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad entonces la PIRIS es tu lugar verás es la incompatibilidad al buceo A al hilo de unos pensamientos que no había formulado ella había apagado su cigarrillo anterior en un tiesto para volver a guardarlo en la cajetilla y tirarlo luego pero A lanzó el suyo al otro lado de la barandilla del balcón y el cigarrillo pareció disolverse en el aire el 34% de los europeos ha sido infiel a su pareja y la mayor parte nunca se lo ha contado continuó y sin embargo ni siquiera la infidelidad preserva a la pareja ¿por qué? porque la intimidad nos vuelve indiferentes al otro piensa en los prolegómenos por ejemplo al comienzo de la relación duran en promedio unos 15 minutos pero su extensión tiende a reducirse en la medida en que aumenta la confianza en la pareja y eso pese al hecho de que solo el 27% de las mujeres alcanzamos el orgasmo por penetración solo el 62% de nosotras dice estar contenta con su cuerpo el coqueteo de los encuentros sexuales esporádicos que constituyen la manera en que ellos se levantan la moral y ahuyentan el aburrimiento no nos funcionan a raíz del gap orgásmico ya sabes solo el 10% de nosotras alcanza el orgasmo en su primera relación sexual con alguien mientras que en su caso la cifra es del 31% y a partir de ahí solo va a más dijo A y agregó esa es la razón por la que el 40% de los europeos quisiera tener más sexo que el que tiene mientras que solo el 19% de las mujeres europeas está de acuerdo este gráfico debería venir con gráfico este libro esa estadística gráfico de dibujo de estos bichos que nos comentan es muy es un gran momento en el sentido de que por primera vez tenemos datos aportados por las compañías propietarias de los algoritmos que presiden en las aplicaciones el tema del algoritmo me interesaba que conversaran porque eso es cuando tú hablabas de estas opciones que hay Tinder hay otros Green just happen montones montones y además que ahí lo dices también estos algoritmos además te reducen por ejemplo tú hablabas de la movilidad social por ejemplo que se producía porque como hacen el match en el fondo perfecto usted con usted los iguales con los iguales una cosa así y luego anteriormente has reflexionado y lo mencionas yo no me he dado cuenta que aquello que el amor romántico el amor es decir aquello que conocemos que tú puedes elegir la pareja no alcanzó a durar 100 años dices tú sí estaba pensando perdón la novela de Jane Austen que Jane Austen ella vive esa época en que efectivamente no se podía elegir y podías meter la pata el resto de tu día por elegir mal y qué sé yo y lo que habla ella todo el rato es eso sobre todo la mujer digamos ahí está muy liquida esas son esas novelas románticas y son románticas porque se vence aquella situación y no es tanta y tú dices mira no duró 100 años creemos que esto es la historia del mundo y creemos además que el cine la industria de Hollywood nos ha hecho creer que siempre ha sido así que Marco Antonio y Cleopatra superaron los problemas y tuvieron una relación amorosa plena y completamente consentida y todo ello sin embargo este amor romántico que surgió como protesta por parte de un puñado de jóvenes europeos ante el hecho de que sus padres estaban casándolos sin su consentimiento un estadio anterior en el que el matrimonio era concebido como una institución destinada como un acuerdo económico entre dos familias destinada a multiplicar el capital de la familia económico político para organizar la sociedad exacto este sentimiento de este ideal de amor romántico que surgió como respuesta y como resistencia a esto comenzó durante el siglo XVIII pero en realidad tan solo tuvo aplicación efectiva en torno a 1950 y esto debido a dos datos muy concretos en primer lugar la llegada de las mujeres al ámbito del trabajo y su independencia económica exacto la independencia económica que les permitía plantar cara a sus padres escoger con quien deseaban tener un vínculo amoroso y por otra parte la reducción de la población masculina como producto de las dos guerras mundiales por primera vez las mujeres tenían la oportunidad de escoger entre una cantidad de hombres y esto creo que cambió las cosas y desde luego tuvo solamente una aplicación efectiva a partir de aproximadamente 1950 entonces de 1950 a 2020 digamos así las cosas han este régimen ha durado y ha parecido ser eterno ha conseguido instalar la idea de que es realmente eterno pero si lo pensamos bien 70 años o 60 años en la historia de la humanidad es realmente muy poco es muy poco parece difícil imaginar que esto no que haya otras posibles otras posibles formas de configurar el deseo o de establecer vínculos entre las personas pero si lo pensamos bien quizás algún día descubramos que este ideal del amor romántico era tan por decirlo así tan injusto o tan arbitrario como el de los matrimonios concertados por las familias lo que iba a mencionar respecto de esto del algoritmo que es visto por algunas personas como el nuevo desarrollo el que va a poner fin al amor romántico posibilitándonos tener una base prácticamente científica o estadística para nuestras relaciones amorosas digo lo curioso del algoritmo es que por una parte no sabemos muy bien cómo funciona ni quién es el propietario ni cuáles son los experimentos sociales de los que participamos cuando nos formamos parte de una de estas redes por otra parte también y esto me parece muy interesante es el primer momento es el primer momento de la historia en el cual tenemos estadísticas no acerca de lo que las personas dicen que hacen sino de lo que realmente hacen y de lo que hacen cuando creen que no están mirándolas esto creo yo cambia enormemente la forma en que pensamos acerca de la intimidad y por primera vez tenemos datos para ratificar algunos prejuicios como los vinculados con 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 la cuestión de la infidelidad el pasaje que leía Marco Antonio pero también cuestiones acerca de digamos los límites porosos entre heterosexualidad y homosexualidad o la concepción del género como una especie de continuo en el cual las personas ocupan determinados roles dependiendo de las circunstancias que parecen ideas muy revolucionarias en el contexto de la moralidad anterior y que sin embargo son resultados o por lo menos aparentemente son resultados de los datos que se extraen de la forma en que las personas están configurando sus parejas sus relaciones amorosas al menos en este contexto y por ejemplo a propósito de eso que tú dices por ejemplo en pasaje cuando ella va a la peluquería es muy gracioso cuando dice bueno fui a la peluquería que lo atienden unos trans que yo ya no sé si son llamarlo ella él claro ella no tiene ciertamente ningún prejuicio pero efectivamente ese es el terreno donde se mueve sí y es un terreno además que es un territorio que está cada vez más expandido creo que estos personajes viven en Madrid pero en sustancia podrían vivir en cualquier capital incluyendo una capital latinoamericana como Santiago de Chile muchas de las experiencias que tienen los personajes naturalmente son las mías propias y en más de una ocasión me he encontrado yo en peluquerías en Madrid donde hacen lo que pueden con mi cabello y provocan estos accidentes con los que convivo que se llaman corte de cabello y pero digo llega un momento en el cual sencillamente empiezas a pensar en el hecho de que la otra persona es la otra persona y no sencillamente dejas de atribuirles una un tipo de 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 sexualidad u otra finalmente lo que se trata es que son personas agradables que hacen bien su trabajo etcétera etcétera en ese sentido creo que hay una cuestión de fondo en la novela que es la cuestión de la identidad la identidad ya no pensada como un punto de partida determinado por la genitalidad de las personas o incluso por su sexualidad desprendida esta de la genitalidad o ni siquiera realmente por el sitio del cual del cual vienen todos ellos vienen de sitios distintos los personajes no tienen siquiera nombre que los connoten nacionalmente aunque es evidente que alguien viene de Portugal otro viene del norte de España pero en fin hay muchas nacionalidades pequeños datos así pero muy poquitos creo que todos ellos comparten una experiencia que creo que es muy propia de las capitales en este momento y en particular de los centros de las ciudades que ocupan un papel muy importante en esa novela que es el hecho de que en realidad la identidad es algo que te creas todos los días que en última instancia la identidad no es un punto de partida determinada por todas esas cosas de las que hablábamos sino más bien un punto hipotético dirigada un sitio hacia el cual apuntar que determinaría hacia el final de nuestra vida y en virtud de todo lo que hemos hecho qué es lo que realmente hemos sido los personajes comprenden esto comprenden también el hecho de que mañana van a tener otros nombres que los nombres con los que nos identificamos no son solamente los nombres que nos han dado nuestros padres sino también y sobre todo los nombres que nos han dado las personas amadas de tal manera que cuando las personas amadas no están ya allí como en el caso de los personajes principales en la novela es necesario adquirir nuevos nombres nuevas identidades nuevos rostros empezar de nuevo por decirlo así y hacerlo en lo posible para reparar los errores del pasado y va a ser otra la que te va a nombrar exacto y también la tecnología te va a nombrar vas a tener que tener nuevos avatares y nuevos nombres yo me quedé pensando en el artículo de Octavio Paz en el libro Logro Filantrópico de los 70 La Mesa y el Lecho que es un artículo muy lindo sobre la gastroesofía y el erotismo donde él dice que ante la decadencia y la idea de alma y el amor romántico se acaba y viene probablemente la orgía pero vino el SIDA que frenó la orgía ahora superado el SIDA dominado pareciera que redes sociales mediante la orgía está como fantasía en esto de la alta diversidad en que ya los grupos LGBT digamos LGTBI se empiezan a pensar como en realidad variantes o sea hay gente más LGTBI que otros no solamente entonces la diversidad que genera siempre que se ha dicho acá mucha incertidumbre mucha angustia porque de alguna forma estas cosas esas definiciones calmaban este estado de deseo las certezas el ser humano siempre busca certezas la relación entre el deseo y el capitalismo por ahí alguna persona en la entrevista habla del capitalismo satisface los deseos el capitalismo funciona porque nunca lo satisface te da nuevos deseos te crean nuevos deseos todo el tiempo es un gran creador de deseos o sea perturba de una manera radical bueno una manifestación muy concreta de esto que dices es el hecho de que en las redes uno de los grandes inconvenientes de este momento es que no podemos borrar nada de lo que hemos hecho en las redes sociales incluso algunas aplicaciones como y redes sociales como facebook proponen un recordatorio diario de que estabas haciéndose cuatro años hace tres años y eso eso es naturalmente muy puede ser muy doloroso para la persona que se descubre haciendo hace un año o cuatro años algo junto a una persona que lo ha abandonado que haría un sistema que tiende a la optimización o la satisfacción de la inquietud quitaría ese aspecto de la página o el muro inicial de facebook muy por el contrario el capitalismo es una enorme plasticidad lo que hace es comercializar el accidente por decirlo así ya hay aplicaciones destinadas a ayudarte a superar tu duelo producido por una ruptura amorosa la ruptura de una relación que se ha producido que se ha creado también en una aplicación ya hay redes sociales para personas que están tratando de superar su ruptura en redes sociales todas estas cosas dan cuenta de la plasticidad y el carácter de absoluta invencibilidad del sistema en el cual por otra parte nos vemos atrapados nos vemos condicionados a adoptar ya no a narrar nuestras vidas sino más bien a concebirlas como productos que deben ser optimizados de cara a consultar una mayor atención en un mercado que es el mercado de la atención sobre todo en la que lo que vale una persona se determina por la cantidad de likes que tiene y esa clase de cosas los seguidores etcétera las personas están utilizando filtros para mostrarse tenemos datos estadísticos acerca de qué es lo que debes hacer en una qué fotografía debes poner en tu perfil en redes sociales o en aplicaciones de búsqueda de pareja para que tengas más suerte estos datos son realmente absurdos y esto es quizás uno de los aspectos más interesantes o es contribuye al humorismo que la novela en el fondo pese a estos temas tiene sabemos por ejemplo que los hombres deben mostrarse haciendo deportes al aire libre pero que las mujeres deben hacerlo haciendo deportes al mostrarse haciendo deportes en un gimnasio si las mujeres son escaladoras no deben mostrar o juegan al fútbol no deben mostrar fotografías jugando al fútbol o escalando sino que deben hacer por ejemplo yoga los intercambios que se producen en la ventana de chat cuando se produce un match se componen de 25 caracteres promedio en el caso de los mensajes que envían los hombres en el caso que envían las mujeres 250 caracteres el envío de lo que en España se llama la fotopoya que creo que se llama fotopene esta fotografía estos selfies con el pene erecto se produce en promedio prácticamente después de 3 o 4 minutos de conversación los emoticonos funcionan mucho mejor que las palabras en este contexto todos estos desarrollos son muy singulares y no sabemos muy bien qué hacer con ellos esto efectivamente genera mucha incertidumbre que algunas personas evalúan en términos muy negativos por la angustia que les produce pero que los personajes y creo que a muchas otras personas fuera del ámbito de la novela nos produce una enorme curiosidad y un enorme deseo de contribuir a esos desarrollos en un sentido u otro las cosas han cambiado mucho y esto no significa necesariamente que hayan cambiado peor buena parte de las luchas que las mujeres han abanderado en las calles en los últimos años van en beneficio de todos nosotros seamos hombres o mujeres pero genera un estado de incertidumbre que es el inmedente al tránsito de un régimen a otro y que cada persona procura lidiar de una manera u otra lo único que distingue a los personajes de esta novela de lo que nos pasa a todos nosotros es que sencillamente se otorgan a sí mismos la licencia de dar un paso hacia atrás para comprobar para observar este paisaje amoroso que ha cambiado y ver cómo encajan en ellos cómo encajan en él ellos están procurando entender no solamente cómo han amado sino también cómo desean amar y ser amados en el futuro sí el amor de qué hablas cuando hablamos de amor la pregunta del libro la pregunta la interrogación permanente ahora tú tienes a mí siempre me han llamado la atención tus libros por los títulos esta pasión por el título largo me encantan los títulos largos el espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia que me encantó el mundo sin las personas que lo fean y lo arruinan una colección de cuentos muy bonita tú tienes también no trajiste la vida interior el más corto del libro tachado el título más el récord tres palabras esquiva sobre la negación y la desaparición de la literatura no podíamos hacer un título tan largo estos títulos son una especie de provocación inicialmente fueron una especie de provocación a mis editores y la pregunta ¿hasta dónde iban a aguantar? hasta que se llene la página exacto es una portada tipográfica cuando te giras hacia atrás ya te van a parar exacto pero el caso es que algunos lectores han pensado han acabado viendo en esos títulos una especie de marca por mi parte lo que me interesa más que crear una marca es invitar o proponer unos títulos que constituyan una especie de enigma para el lector quiero decir si el lector lee mañana tendremos otros nombres comprenderá por qué se llama mañana tendremos otros nombres comprenderá cuáles son esos nombres cuáles eran los nombres anteriores de los que los personajes se desprendieron es claro ¿a qué te refieres con aquello de hecho yo diría que la novela está llena de lo que ahora se llaman spoilers desde el título desde el epígrafe si el lector lee con la perspicacia de un detective se va a encontrar con que lo sabe todo acerca del final de la novela que a algunos les parece sorprendente y que sin embargo es en mi opinión lo menos importante de las novelas siempre me parte con un epígrafe de John Williams es el estorno de una novela esa novela maravillosa es triste terriblemente triste Stoner es muy triste cuando dice ahí en su año 43 de vida William Stoner aprendió lo que otros muchos más jóvenes habían aprendido antes que él que la persona que uno ama al principio no es la persona que uno ama al final y que el amor no es un fin sino un proceso a través del cual una persona intenta conocer a otra y es lo que se va a desbaratar y se va a poner en crisis se va a interrogar en tu novela y se lo va a hacer además yo creo digo los personajes lo hacen en procura de debido a que han adquirido el convencimiento después de cinco años de relación de que en realidad ya no están han olvidado quién es el otro es la ruptura lo que les permite volver a pensar en el otro y volver a contemplarlo con la mirada despejada que tenían al inicio aunque desde luego han comprendido también que el otro es también en buena parte parte de ellos mismos de la misma manera en que ellos son parte del otro una construcción una construcción exacto igual a mí me sorprende que tienes un personaje que es escritor y hay muy pocas referencias aparte del epígrafo es cierto que es tan genial hay poca referencia a la literatura para entender el amor hay mucha estadística excepto unas bromas que haces acerca de los críticos literarios que es como interpretar las nubes y hay una cuestión sobre librerías que algunos libreros han recibido afortunadamente con mucho entusiasmo si este es un escritor de no ficción es alguien que tiene una relación conflictiva con la ficción es ensayista casi podríamos decir que como algunos ensayistas es alguien que desprecia la ficción que la considera una especie de baratija en comparación con los datos reales pero lo que descubre y la novela está llena de descubrimientos para los personajes diría yo es que la que los límites entre la ficción y la no ficción son muy porosos y tienen que ver con quien lee y que es lo que hace con lo que lee me parece que una noción que aparece en todos mis libros es al margen de que se hable específicamente de escritores o no es la cuestión del valor de uso en la literatura que es un valor sobre el que es muy difícil hablar porque digamos no es cuantificable y lo que descubre es en realidad que los libros esos libros que él ha estado destruyendo al comienzo de la novela arrancando una de cada dos páginas para hacer una especie de distribución esa escena esa imagen es grandiosa esos libros que él inicialmente considera que no sirven ya y que por consiguiente él puede romper son libros que acaba descubriendo que tenían un valor y una potencia de los que él torpemente no había no se había percatado casi todos los libros que tienen alguna importancia en mi opinión cambian nuestra vida lo hacen de una forma de formas sutiles de formas indirectas y los libros que yo escribo naturalmente también aspiran a hacerlo y creo que eso es lo que también el personaje el personaje masculino ella lo sabe de antes ella es mucho más lista que él pero lo que como suele ser habitual por otra parte pero lo que él descubre es que había en eso y en la posibilidad de contar de escribir acerca de lo que le ha sucedido una posibilidad de clarificación creo que comprende que los escritores incluso él que es un escritor de no ficción pensamos mejor cuando estamos escribiendo y se dedica a escribir empieza a escribir lo que le ha pasado para tratar de comprenderlo de comprenderlo estamos al final del programa ya y hacemos recomendaciones tú habías traído algo ah sí traje a Anviri que estoy como pegada con ella otra que habla de la voz para pegarse con ella sí sí hay una tiene una novela la primera novela ella que se llama City Sins of Winter que es postales de invierno o postales de invierno ella está en libros del asteroide pero ahora estoy con los cuentos pegando pegada leyendo cuentos así que Secrets and Surprises el libro es horrendo de feo pero está firmado por ella así que no me importa ¿verdad? ¿me importa? sí sí o sea no a mí lo compré firma me haría encantado con ella bonita firma la mía es catastrófica así que importa pero a ella hay que leerla mucho la queremos ¿y tú alguna recomendación de autores que sugerías leer? por supuesto siempre hay muchos autores interesantes dando vueltas sin embargo me atrevería a mencionar aquellos autores que fueron fundamentales para la escritura de esta novela y que me parece que les sirven de contexto en primer lugar la obra de Marina Garcés la ensayista española también la obra de Paul Vepreciado el ensayista transgénero español que ha estado planteando cuestiones muy potentes y muy interesantes en relación con la transición de los regímenes de sexualidad a otros Vivian Gornick por supuesto que ha escrito muy bien acerca de estas cuestiones un ensayista alemán de origen coreano cuyo nombre siempre le digo mal que es la sociedad del cansancio y todo que es magnífico y Sheila Hetty que es una de las autoras norteamericanas que mejor está escribiendo acerca de cuestiones que me interesan mucho ahora mismo como la maternidad de la transformación de la forma de pensar la maternidad ese fue el último Motherhood exacto y hay muchas más creo que los anglosajones están por delante de nosotros en cuanto a pensar acerca de estas cuestiones ¿has leído a Leanne Shapton? sí, soy muy fan de Leanne Shapton es como un catálogo de una subasta artefactos sí, es maravilloso ese era muy como que calza muy bien aquí sí, sí sí, fue una de las inspiraciones del libro los libros nunca se escriben de la nada y nunca se escribe nunca se escribe uno solo de hecho un elemento destacable diría yo de esta novela es que también está escrita junto con otras personas cuando yo no podía avanzar en la investigación de cómo es que las personas estaban gestionando sus afectos en el marco de las aplicaciones en el marco de las plataformas para buscar pareja muchos amigos con enorme generosidad sobre todo amigas me abrieron su intimidad me empezaron a mostrar capturas de pantalla me empezaron a mandar fotografías vídeos me abrieron una intimidad que por su carácter de íntimo y de privado no tenía necesariamente que mostrarme y sin embargo esto fue determinante para narrar cómo los personajes navegan ese ámbito configurar los libros como digo no se escriben solos y no se escriben de la nada y a mí me alegra mucho poder mencionar estas referencias de sus orígenes del libro buenísimo bueno estaba viendo la página web del museo de las relaciones rotas y la chica que se estrella en el auto además que se nota tan genial imágenes está lleno de imágenes como en casi todas las novelas lo verdadero no es verosímil y lo verosímil no es verdadero alguna gente me ha preguntado si el museo existía realmente creían que era un invento mío pero si luego existen que un link que le manda o como la exposición de Sofí Cali que está ahora la exposición de Sofí Cali que es todo a partir de una relación rota que está acá claro interesante ¿es aquí en Santiago? sí en el museo de arte contemporáneo ah magnífico ir a verlo sí si me dejan la entrevista un millón de gracias Patricio sabemos que tienes una agenda gracias a vosotros entre la décima y la décima entrevista sí una cosa así 77 en serio wow está bien como la 77 o la 78 77 creo ah igual podéis jugarlo la verdad 27 lotería exacto buena suerte muchas gracias gracias María José feliz de estar acá y a ustedes muchas gracias por estar aquí en el fin del mundo nos vemos en una próxima oportunidad vigo vigo tv y universidad finisterra presentó del fin del mundo un espacio para el teatro y la literatura que nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima